coordenadas en el plano cartesiano. Primera parte. Ubicar los siguientes pares ordenados o puntos en el plano cartesiano. Primero. A es igual a 5, 3. B es igual a 2, 7. C es igual a 3, 4. Ahora, ubicamos estos pares ordenados en el plano cartesiano. Dibujamos el plano cartesiano. Las coordenadas de X sobre el eje horizontal. Las coordenadas de Y sobre el eje vertical. Ubicamos el origen, que es el punto de intersección, el 0, 0. Ubicamos valores de X. Ubicamos valores de Y a una escala que nos convenga. En este caso utilizaremos escala de 2 en 2. Y comenzamos a ubicar los puntos. El punto A dice que tiene como coordenadas 5, 3. Esto significa que el 5 lo ubico sobre el eje X. Y llego hasta la altura 3. La altura 3 está exactamente en la mitad de 2, 4. El punto de intersección será el valor del punto A igual a 5, 3. El punto B, 2, 7. Coordenada de X igual a 2. Subimos hasta el valor 7 en la altura o en el eje Y. Obteniendo así este punto como B. Y el punto C, el punto 3, 4. 3 es el valor de X. 4 es el valor de Y. Este sería el punto C. Así ya hemos ubicado los puntos. A igual a 5, 3. B igual a 2, 7. Y C igual a 3, 4. Segundo ejercicio. Ubicamos los puntos. A igual a 3, 7. B igual a 3, 9. C igual a 1, 4. Trazamos el eje coordenado. Ubicamos el origen. Ubicamos valores en el eje X. Y ubicamos valores en el eje Y. A una escala que nos convenga. Ubiquemos los puntos. El punto A, 3, 7. Coordenada 3 en X hasta la coordenada 7 en X. La coordenada 7 es la mitad entre 6 y 8. Este sería el punto A igual a 3, 7. Ubiquemos el punto B. El punto B es 3, 9. Nuevamente, desde X igual a 3, trazamos hasta la altura de Y igual a 9. Obteniendo como resultado el punto B justo aquí. Y por último debemos ubicar el punto C, que es el 1, 4. Coordenada X igual a 1 hasta la coordenada Y igual a 4. Tercer ejercicio. Ubicar los puntos A igual a 2, 2. B igual a 3, 5. C igual a 4, 6. Trazamos. El eje. Colocamos al origen. Los valores. De las coordenadas X. Los valores. De las coordenadas Y. Y procedemos a ubicar los puntos. El punto A es igual a 2, 2. Coordinada 2 en X hasta la coordenada 2 en Y. Continuando al punto A. Punto B igual a 3, 5. Coordinada Y igual a 3. Hasta Y igual a 5. Y el punto A es igual a 4, 6. Y el punto C, 4, 6. Desde Y igual a 4 hasta la altura Y igual a 6. Aquí tenemos ya ubicados los puntos A, B y C, respectivamente. Cuarto ejercicio. Ubicar los puntos A igual a 7, 3. B igual a 5, 2. Y C igual a 4, 3. Ubicamos los puntos. Colocamos al origen. Los valores. En X. Tanto positivos como negativos. Y los valores en Y. Tanto positivos como negativos. Comenzamos a ubicar. El primer punto es el 7, 3. 7 de X hasta 3 en Y. Aquí tenemos el punto A. El punto B. El 5 menos 2. 5 de X hasta menos 2 en Y. Tenemos aquí el punto B. Y el punto C. Menos 4, 3. Menos 4 de X. Hasta 3 en Y. Así que tenemos los puntos A, B y C, respectivamente. Quinto ejercicio. A igual a menos 2, 5. B igual a menos 3, menos 4. C igual a menos 2, menos 3. Nuestro plano cartesiano. Dibujamos nuestro plano cartesiano. El origen. Valores de X. Valores de Y. Valores de X negativos. Ventura en X. Valores de Y. Comenzamos a ubicar los puntos. El punto A es menos 2, 5. D menos 2 en X. Hasta 5 de Y. El punto B es menos 3, 4. De menos 3 en X. El punto B es menos 3, menos 4. De menos 3 en X. Hasta menos 4 en Y. Y el punto C es menos 2, menos 3. De menos 2 en X. Hasta menos 3 en Y. A es igual a menos 3, menos 2. B es igual a menos 5, 4. C es igual a menos 2, menos 3. Dibujamos nuestro plano cartesiano. Colocamos el origen. Valores de X positivos. Y negativos. Valores de Y. Positivos. Y negativos. Y comenzamos a ubicar los puntos. Y el primer punto B es. A es igual a menos 3, menos 2. De menos 3 en X. A menos 2 en Y. Aquí tenemos el punto A. El punto B es menos 5, 4. De menos 5 en X. Hasta 4 en Y. Y el valor C es menos 2, menos 3. De menos 2 en X. Hasta menos 3 en Y. Séptimo ejercicio. Los puntos ubicarse en A. A igual a menos 2, menos 5. B igual a menos 3, 1. C igual a 0, 0. C igual a menos 3 en X. Trazamos datos de coordenado. Utilemos valores en X. Colocamos el origen. Valores en X positivos. Y negativos. Valores en Y. Positivos. Y negativos. Y procedemos a ubicar los puntos. El punto A va de menos 2 en X. A menos 5 en Y. La coordenada de menos 2 en menos 5. Es esta que tenemos. El valor de B es. De menos 3 a 1. De menos 3 de X. Hasta 1 de Y. Aquí tenemos el valor de B. Y la coordenada de C es el 0, 0. El 0, 0 es el origen del eje. Este que tenemos aquí. Octavo ejercicio. Los puntos a ubicar son. A igual a menos 9, menos 3. B igual a 1, menos 2. C igual a menos 3, 0. Dibujamos nuestro eje. Y ubicamos los puntos. Y en X. Colocamos al origen. Valor positivo de X. Y. Valor positivo. Tendremos ahora valores negativos de X. Tendremos aquí. De menos 1. A menos 9. porque vamos a necesitar llegar hasta este valor y valores de y negativos tendremos de menos 1 hasta menos 3 comenzamos a ubicar el punto A va de menos 9 a menos 3 de menos 9 de x hasta menos 3 de y aquí tenemos el punto el valor de B es de 1 de x a menos 2 de y de 1 a menos 2 ubicamos el punto en este lugar ubicamos el punto en este lugar y el valor de C es menos 3 de x hasta 0 de y este sería el valor de C noveno ejercicio noveno ejercicio los puntos ubicados serán A igual a menos 1 menos 2 B igual a menos 3 Dibujamos nuestro eje coordenado colocamos el origen valores de x positivos valores de x negativos valores de y positivos y valores de y negativos comenzamos a ubicar el punto A es igual a menos 1, 2 de menos el punto A es igual a menos 1, menos 2 de menos 1 de x hasta menos 2 de y aquí tenemos el punto A el punto B es menos 3, 1 de menos 3 de x hasta 1 de y obteniendo el valor de B y el punto C es igual a menos 2, menos 2 de x igual a menos 2 hasta y igual a menos 2 así que tenemos ubicados los tres puntos décimo ejercicio punto A igual a menos 3 menos 3 punto B igual a menos 2, menos 4 y punto C igual a menos 1, menos 2 trazamos nuestro eje coordenado y obtenemos los valores x positivos x negativos y positivos y y negativos procedemos a ubicar el punto menos 3, menos 3 va de menos 3 en x hasta menos 3 en y ese sería nuestro punto A el punto B es de menos 2 en x hasta menos 4 en y aquí tenemos el punto B y el punto C va de menos 1 en x hasta menos 1 en y tendremos que irlo no lo que sea décimo primer ejercicio los puntos a ubicar son A igual a un medio tres medios B igual a un cuarto tres medios como aquí tenemos fracciones ubicar estos puntos debemos es dividir las unidades es decir hacemos nuestro eje demos los valores a x positivos no nos hace falta ahorita x negativo demos los valores a y positivos no nos hace falta valores negativos ubicamos el origen y vemos que el primer punto es un medio de x a tres medios de y el un medio de x será la mitad entre 0 y 1 aquí ubicamos un medio y el tres medios de y será la mitad entre 1 y 2 es decir aquí ubicamos el tres medios pasamos entonces ahora el punto que pase con las coordenadas un medio en x y tres medios en y aquí tenemos ubicado el punto punto aquí tenemos ubicado el punto A ubiquemos ahora el punto B en x es igual a un cuarto un cuarto va a ser la mitad entre 0 y 1 medio es decir este va a ser un cuarto tres medios ya lo tenemos ubicado en el eje y igual a tres medios está entre 1 y 2 entonces trazaremos el punto un cuarto tres medios decimos un segundo ejercicio A es igual a menos un medio tres quintos B es igual a menos tres medios menos un tercer ejercicio trazamos nuestro eje coordenado el origen valores de x negativo es lo que necesitamos para este ejercicio menos uno menos dos lo trazamos aquí valores de y trazamos los positivos y trazamos los negativos el primer punto ubicar es menos un medio tres quintos menos un medio en x está en la mitad entre el menos en cero es decir el punto ubicado menos un medio y tres quintos en y es y tres quintos en y debemos ubicar la distancia entre cero y uno en cinco partes iguales contamos la tercera y esta será tres quintos colocando así menos un medio en x hasta tres quintos en y este sería el punto el punto b menos tres medios menos tres medios es toda la mitad entre menos dos y menos uno y tendríamos menos tres medios menos tres medios en x hasta menos un tercio en y simplemente la distancia entre cero y menos uno dividimos en tres partes iguales y la primera será menos un tercio resultando así que el punto pedido va de menos tres medios en x hasta menos un tercio en y aquí está el punto b décimo tercer ejercicio ubicar los puntos a igual a dos tercios menos cinco tercios b igual a un medio menos un tercio dibujamos nuestro eje coordenado valores de x ubicamos el origen damos valores a x positivos damos valores a x positivos y valores a y negativos ubicamos el primer punto dos tercios menos cinco tercios el punto x igual a dos tercios para ubicar el punto x igual a dos tercios dividimos la distancia entre cero y uno en tres partes iguales la segunda será x igual a dos tercios y por ubicar el punto menos cinco tercios debemos dividir la distancia entre cero y uno en tres partes iguales y la distancia entre menos uno debemos dividir la distancia entre cero y menos uno en tres partes iguales y la distancia entre menos uno y menos dos en tres partes iguales contamos ahora la quinta parte de estas que hemos marcado una, dos, tres, cuatro y cinco que debería justamente en este punto ahora trazamos de dos tercios en x a menos cinco tercios en y obteniendo aquí el punto a para obtener el punto b es un medio menos un tercio la distancia entre cero y uno la picamos a la mitad y ese sería el valor x igual a medio ahora menos un tercio sería la primera marca que tenemos aquí en la división entre cero y menos uno en tres partes iguales obteniendo así que el punto pedido en el punto b lo colocamos a aquí décimo cuarto ejercicio a es igual a menos tres quintos cero y b es igual a dos tercios siete tercios colocamos nuestro eje coordenado colocamos nuestro eje coordenado valores de x positivos el origen valores de x negativos y aquí necesitamos puros valores de x positivos y aquí necesitamos puros valores de y positivos ubicamos el primer punto menos tres quintos cero para buscar el punto menos tres quintos simplemente dividimos la distancia entre menos uno y cero en cinco partes iguales y la tercera parte será menos tres quintos x es menos tres quintos de x y cero en y el punto será este que estaba avanzando en este momento El punto B es 2 tercios de X, 7 tercios de Y Para ubicar el 2 tercios, dividimos la distancia entre 0 y 1 en 3 partes iguales La segunda será 2 tercios Para ubicar 7 tercios de Y, dividimos la distancia entre 0 a 1 en 3 partes iguales La distancia entre 1 y 2 en 3 partes iguales La distancia entre 2 y 3 en 3 partes iguales Y contamos la séptima marca que tengamos Obteniendo que este es el valor 7 tercios Ahora procedemos a ubicar 2 tercios en X hasta 7 tercios en Y Este es el valor B Décimo quinto ejercicio A es igual a menos 3 medios, 1 medio B igual a menos 5 tercios, 4 tercios Procedemos a ubicar los puntos Trazamos nuestros coordenados El origen, los valores de E, el origen Trazamos el origen Ubicamos el origen Colocamos los valores de X negativos Que es lo que vamos a utilizar Y colocamos los valores en Y Positivos El primer punto es Menos 3 medios, 1 medio Para ubicar menos 3 medios Colocamos la distancia entre menos 1 y 0 A la mitad Y colocamos la distancia entre menos 2 y 1 A la mitad La tercera marca del 0 hasta el menos 2 Será menos 3 medios Es decir, justamente aquí es menos 3 medios Un medio en Y va a ser la mitad entre 0 y 1 Aquí tenemos un medio Trazamos entonces menos 3 medios Este es el valor de A El valor de B De menos 5 tercios En X Hasta 4 tercios en Y Para trazar menos 5 tercios Ubicamos Para obtener menos 5 tercios Agarramos la distancia entre menos 1 y 0 La dividimos en 3 partes iguales Y agarramos la distancia entre menos 1 y 2 Y la dividimos en 3 partes iguales Contamos desde 0 hasta menos 2 La quinta marca de la que acabamos de hacer Y aquí tenemos que este es el punto Menos 5 tercios Y el punto 4 tercios En Y se hace de la siguiente manera La distancia entre 0 y 1 La dividimos en 3 partes iguales La distancia de 1 a 2 La dividimos en 3 partes iguales La cuarta marca que obtengamos Será 4 tercios Es decir, este punto que tenemos Ubiquemos ahora entonces el punto B B igual a Menos 5 tercios 4 tercios Décimo sexto ejercicio A es igual a Menos 2 tercios 1 tercio B es igual a 1 2 tercios Ahora hacemos nuestro eje coordenado Indiquemos el origen Los valores de X positivos Los valores de X negativos Los valores de Y negativos Los valores de Y positivos Para este ejercicio necesitamos valores de Y negativos El primer punto es De menos 2 tercios en X A un tercio en Y Para obtener menos 2 tercios Simplemente dividimos la distancia Entre menos 1 y 0 En 3 partes iguales Y contamos la segunda parte Entre 0 y menos 1 Eso será menos 2 tercios Esa la ubicamos con 1 tercio En Y Para obtener ese tercio La distancia entre 0 y 1 La dividimos en 3 partes iguales Y la primera será 1 tercio Obteniendo como resultado El punto A igual A menos 2 tercios 1 tercio Aquí trazado B De 1 en X A 2 tercios en Y Y 2 tercios en Y Es la marca que tenemos La segunda marca que hicimos Al dividir la distancia Entre 0 y 1 En 3 partes iguales Entonces tenemos El punto Desde 1 en X Hasta 2 tercios en Y Este es el valor de B Décimo séptimo ejercicio A es igual a Dos quintos Menos un quinto B es igual a Tres cuartos Menos un cuarto Trazamos Nuestro eje coordenado Ubicamos el origen Los valores de X Los valores de X positivos Y los valores de Y negativos Que son los que usaremos En este caso El primer punto es Dos quintos en X La distancia entre 0 y 1 La dividimos En 5 partes iguales Y la segunda será Dos quintos Dos quintos en X Hasta menos un quinto en Y Ubicamos la distancia entre 0 y menos 1 En 5 partes iguales Y la primera será Menos un quinto Obteniendo así El punto A Ubiquemos el punto B Tres cuartos en X Simplemente la distancia entre 0 y 1 La dividimos En 4 partes iguales Y la tercera marca será X igual a tres cuartos Ahora menos un cuarto Ahora por ubicar menos un cuarto en Y Dividimos la distancia entre 0 y menos 1 En 4 partes iguales Y la primera será Y la primera será Menos un cuarto Obteniendo como resultado Tres cuartos Un cuarto Y el punto B Décimo octavo ejercicio El punto A es igual a 5 medios Menos un medio Y el punto B Es igual a Tres cuartos Un cuarto Trazamos nuestro eje Coordenado Ubicamos el origen Los valores de X Positivos Los valores de Y Positivos Y los valores de Y Negativos Y procedemos a ubicar los puntos El primer punto es 5 medios Menos un medio Para obtener 5 medios Dividimos la distancia entre 0 y 1 a mitad La distancia entre 1 y 2 a mitad Y la distancia entre 2 y 3 a mitad Y contamos La quinta marca será 5 medios Aquí está indicado 5 medios Menos un medio En Y Ubicamos la distancia entre 0 y menos 1 a mitad Y eso será Menos Un medio Pasamos entonces El punto pedido Llamado A El punto B Tres cuartos Un cuarto Para obtener 3 cuartos La distancia entre 0 y 1 La dividimos En 4 partes iguales La tercera marca será 3 cuartos Y para obtener Un cuarto En Y La distancia entre 0 y 1 La dividimos En 4 partes iguales La primera marca será Un cuarto Obteniendo como resultado El punto Tres cuartos Un cuarto Que es lo arriesga Muy bien Muy bien Muy bien C Gracias.